Nos vamos a una nueva tanda comercial aquí en Noticias Central, esperamos. Hospital Clínico del Sur es la primera clínica privada reacreditada de la región. La seguridad y calidad de atención de nuestros pacientes está certificada. Contamos con un centro médico integral, con más de 25 especialidades médicas y 120 profesionales, además de un gimnasio de kinesioterapia y una farmacia abierta a venta público. El servicio de urgencia más rápido y resolutivo de la zona. Contamos con un completo equipo de llamado para resolver todas las necesidades de nuestros pacientes. Y para un diagnóstico más completo y certeo, tenemos el servicio de imaginología más moderno del sur de Chile, con un resonador 3 Tesla, único en la región. Estamos abiertos a toda la comunidad. Hospital Clínico del Sur, queremos que te sientas bien. Cada viernes hay debate en Canal 9 Bio Bio Televisión. Anunció tiempos mejores y ahora Chile en marcha, pero en marcha atrás. Lo único que se ha incrementado aquí, aunque se diga que no, es el gasto. El gasto en tener más diputados, más senadores. El tablón. Discusión política sin pauta. Que en el fondo lo que anunció es que no se cierran, porque lo que nosotros pedimos es que se cerraran dentro del gobierno de Piñera. Y dentro del gobierno de Piñera no se va a cerrar nada. El tablón. Viernes 21 a 30 horas por Canal 9. Bio Bio Televisión. Con el objeto de reunirse como comunidad educativa para conmemorar el Día de la Convivencia Escolar, de toda la comunidad educativa de la Escuela Pierre Mendefans, organizó un espectáculo. No, gracias. Tengo muchas cosas que cocinar. En la ocasión participó Mateo Cervera Machuca, más conocido como Teorema, vocalista de Sur Furia y uno de los mayores exponentes del freestyle sudamericano. La verdad, antes nunca había venido a una escuela especial, así que me parece muy hermosa esta instancia y súper inclusiva para los chicos poder, de alguna forma, aportar para que ellos rapeen y que tengan una expresión verbal que sea más allá de la vida. Rhyme de San Pedro de la Paz. Rhyme de San Pedro de la Paz.